¡Los cantos y llenas! ¡Los cantos y llenas! ¡No me quedas! Los cantos y llenas ¡Los cantos y llenas! ¡No lo que oyes! ¡No lo que dices! ¡No lo que dices! ¡Los cantos y llenas! que me fue lleno de mi vida. Cuando tenía una esperanza en el fondo de mi alma, sentía que te quedaras conmigo. Y ya me guardaba una ilusión, ya me enfrentaba el corazón, mi corazón que hoy tiene que verte como su alemón. Pero yo que viví en la verdad, que te perderte y mi mamá, no es mi favorito. Por mis contigo y muy común, por mi partudo mágico, el más grande amor. Yo que siempre lo tengo, si es para mí, por mi partudo mágico, el más grande amor. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!